Nos quedamos en Ohio porque la reciente decisión de la Corte Suprema de prohibir el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo ha generado polémica a nivel internacional. Pero el caso de esta niña de apenas 10 años de edad que fue víctima de violación con seis semanas de embarazo sigue dejando en evidencia el impacto de este fallo judicial. Bueno, la pequeña se vio obligada a viajar desde Ohio hasta Indiana para realizarse este procedimiento. En este estado todavía es legal el derecho al aborto, aunque la Asamblea General de Indiana tiene previsto discutir sus políticas de aborto a finales de este mes, esto debido a la resolución de la Corte Suprema.